¿Qué es la posibilidad de San Lorenzo? No, nosotros decidimos que el jugador se va a quedar en San Martín, creo que, a ver, si estas cosas no pasaron no solo con Bogado, no pasaban con 4 o 5 jugadores más, seguramente no podríamos jugar el torneo, así que me parece que tenemos que ser conscientes de que armamos un equipo para poder competir y que los jugadores hicieron un contrato durante un año y bueno, que tienen que respetarlo. Creo que acá hubo una conclusión por parte de muchas cosas que pasaron, San Lorenzo no se comunicó con nosotros en ningún momento, hasta hace una hora que me llamó un dirigente para pedirme disculpas, que habían sido mal informados por el representante o otra cosa, no sé, la verdad que no entiendo nada. Lo que sí te puedo decir es que San Martín decidió que Bogado va a seguir en San Juan. ¿Él tenía intenciones de irse, no de irse, digo, de pasar en este caso si estaba el interés de San Lorenzo? Él habló esta mañana con nosotros, nos dijo que tenía interés en ir a San Lorenzo, pero nosotros le explicamos la situación que cuando él vino a San Juan, vino a armar un equipo que San Martín lo necesita, se lo ha dicho también el técnico, entonces ante esa situación no podemos resolver que un jugador se vaya porque si no más, porque si no es como darle la libertad de acción a todos los jugadores también. Así que creemos que estamos haciendo lo mejor en defensa de nuestro club. Nosotros sabemos que la defensa de la categoría, de mantener la categoría no tiene presa, así que cualquier plata que se pueda poner o alguna cosa por un jugador no nos sirve hoy. Jorge, y en la charla que tuviste con Mauro, ¿cómo lo viste? ¿Como resignado? ¿Como que aceptó la situación? No, no, sí. Nosotros creemos también que tampoco podemos darle a nuestro competidor en una situación que estamos viviendo. Eso te iba a preguntar justamente, Jorge, si tiene que ver con que además el interés viene de San Lorenzo, con el cual tienen la lucha directa por la permanencia. Exactamente. Yo se lo dije hoy a abogado y le planteé la situación. Nosotros hicimos un convenio particularmente privado con él, cuando él firmó el contrato, que si salía alguna posibilidad de jugar en el exterior. San Martín ha hecho, cuando jugamos en el Nacional B, si algún jugador salía en diciembre para ir a primera división, San Martín lo iba a dejar ir. En este caso estamos en primera división, le decimos que si se iba al exterior, que no había inconveniente que nosotros resolviéramos el problema. Pero estamos hablando de nuestra misma liga, los cuales nosotros competimos, y me parece que nosotros no podemos desligarnos de un jugador importante como abogado. Yo entiendo la situación de él, y seguramente nosotros vamos a hacer lo posible porque él esté contento este semestre en San Juan y que haga un buen torneo, que es lo que él anda buscando para a lo mejor pegar un salto importante. Jorge, un abrazo grande. La verdad, las dos posiciones son entendibles, tanto la de él como la de ustedes. Así que... Me he preocupado porque estaba designando un dinero importante, pero verdaderamente yo tampoco sé el dinero. Hasta el momento hoy hablé con la gente que me habló, el dirigente de San Lorenzo, y me dijo que me iba a pasar el PAC por el ofrecimiento que habían tenido, y me dijo que el ofrecimiento que le habían hecho es muy similar a lo que le paga San Martín. Así que me sobró. Gracias.